Muy buenas tardes, Trini, Mamuga, María, bueno, bienvenidos a este directo de la semana aquí en Tejiendo Redes desde la Autenticidad, compartiros por aquí que acabamos de descubrir hace un ratito que en la terraza han anidado arañas y bueno, ya sabéis la simbología de la araña, de esa tejedora y bueno, pues algún mensaje especial seguro que trae este nido de arañas. Muchas veces me preguntáis si yo me leo los libros de todas las personas que pasan por aquí, los que escriben libros y os compartiré que sí, a veces voy un poquito más lenta, hay gente que me ha mandado sus libros, otras veces los compro, pero los leo todos, me gusta conocer mucho más allá de lo que vemos aquí y para mí es un regalo poder compartir todo lo que me transmiten y me llega de cada una de las personas, de los grandes seres humanos que habitan dentro de cada uno de nosotros, de esa diversidad, de ese talento, del ser diferentes porque ahí es donde está nuestra verdadera autenticidad. Hoy tenemos a María Muñoz con este libro fantástico, Crea el hábito en ti, ahora ella nos va a hablar. Ha nacido de ella este libro, son 37 vuelos, un libro que puedes abrir por cualquiera de las hojas y te va a dar un mensaje, un mensaje perfecto para ti. Yo he apuntado muchísimas cosas, frases que me quedo, os voy a leer algunas y ahora la voy a dar paso a ella que sé que está por aquí. Un libro para reflexionar mucho, para mirar hacia adentro, para no dejarnos solos, un libro de amor a nosotros mismos. Muchas veces nos perdemos amando a otros, desconectándonos de nosotros mismos, cumpliendo las expectativas de otros y bueno, pues ahí estamos desconectados y perdidos. Aquí hay alguna frase que os quiero leer. Eres una persona muy afortunada por tenerte, no te desperdicies, no dejes que nadie entre donde tu amor no suma, no alumbres donde intenten apagar. Sé tú, sé libre, sé valiente. No pierdas tu tiempo, abrázate. Abre tu alma, amplía tu calma. Que cada noche la calma invada tu cama y te arrope. Una consecuencia que desprenda serenidad. Es un libro a invitarnos a no dejarnos solos. Yo he traído, justo me las han regalado hoy, tenía muchísimas ganas de tener unas matriuscas. Desde aquí le mando un abrazo a Juan, que las ha traído para mí, desde un viaje. Y bueno, pues este libro nos invita a quitarnos todas estas capas, que cuando nacemos, pues vamos creando estas máscaras que nos vamos poniendo para agradar, agradar a los padres, a la sociedad, a los amigos, para ser queridos, para que no nos juzguen, para que no nos enjuicien. Y bueno, pues nacemos así, en esencia pura, y nos vamos poniendo todas esas capitas, porque al final cuando nacemos lo único que queremos es que nos quieran y pertenecer. Y se trata de vernos hoy con todo ese camino recorrido y vernos cómo nos comportamos con esas máscaras, a veces diferentes, en esos roles y en quienes nos convertimos cuando estamos tapando lo que verdaderamente somos, dejándonos solos y dejándonos de dar amor a nosotros mismos. Voy a dar paso a María. María es terapeuta, es coach, experta en flores de barge. Ella desde muy pequeña la encantaba escribir y plasmar todas esas emociones, adentrarse en la psique humana para entender al ser humano. Es una persona de gran sensibilidad y con una gran luz. Y bueno, ya sé que está por aquí. La voy a mandar una solicitud para que entre. Y escribir también este maravilloso libro que de verdad que os recomiendo a todos y a todas para regalar y para reflexionar. Hola. Hola María. Hola. Hola. Ahora, ahora. Hola. Me encanta porque la verdad es que te veo y es que me dan ganas de achucharte. Ay, qué bonito, qué bonito. Claro que sí. Es mutuo, es mutuo, Samantha, de verdad que sí. La verdad que siento mucho agradecimiento que estés hoy aquí. Ya esto lo habíamos hablado hace tiempo. Luego nos fueron llegando cosas y al final lo pospusimos. Pero bueno, ya estás aquí. Ya estoy aquí. Todo llega al final. Cuando se desea de verdad, todo llega. Todo llega. Y nada, muy feliz. Muchas gracias. Y bueno, estás en casa y gracias por esta maravilla de viaje que nos propones. Les cuéntanos un poco cómo nace, qué es Meraki. Pues a ver, ese es un viaje. Bueno, son vuelos al interior. ¿Cómo nace Meraki? La historia, bueno, hay gente que ya la sabe, pero para todos los que no lo saben pues refresco un poco, lo cuento. A ver, bueno, yo desde muy pequeñita siempre me ha encantado el mundo de las emociones, indagar en mí, me refugiaba entre letras siempre, era donde me encontraba. Y bueno, cuento que con un añito y medio de edad mi padre, o sea, yo tenía un año y medio de edad cuando mi padre falleció de cáncer, de cáncer de colon fue. Y bueno, yo conforme fui creciendo pues me enteré que había sido eso y ya desde ahí pues tuve mucho miedo a esa palabra y a la edad, a esa edad a los 36 años que fue cuando él falleció. Y bueno, en todo esto, pues bueno, yo mientras he estudiado naturopatía, coax, como bien has dicho, flores de bar, mis expertas y demás, pero bueno, trataba yo en consulta y muy bien, pero yo tenía un miedo intrínseco en mí, aún sin saberlo, porque cuando realmente no queremos tomar conciencia damos como la espalda a lo que realmente está ahí. Y justamente pues cuando llegué a los 36 años de edad pues tuve cáncer. Fue un abrazo que lo que hice con él, no lo rechacé en ningún momento porque de una manera u otra realmente lo sabía, Sammy. Es muy curioso, pero es así, porque cuando tú arrastras algo tanto tiempo que le quieres dar la espalda, al final pesa. Tanto arrastrar, pesa. Y yo soplé las velas de los 36 y de verdad te lo digo y a todos los que estén por aquí y dije, ya está aquí ese año. No sabía para qué, pero sabía que en los 36 pasaba. Y efectivamente pues a los 36 tuve cáncer, cáncer de ovario fue y como digo fue un despertar porque sentí que había atraído eso de una manera porque tenemos un poder tan grande y dije, jolín, igual que ha atraído cosas tan buenas, tan bellas, ¿cómo he podido atraer esto? Ya no, o sea, sé que tengo un poder inmenso para atraer en mi vida lo que quiera. Con esto no quiero decir nada, simplemente contar mi historia y para quien le sirva pues me parece genial y los pensamientos son todos libres y todo ilícito. ¿Qué ocurre? Que cuando me pasó esto en la baja lo que hice fue en vez de quejarme, abrazarlo, cuando me dijeron que se me iba a caer el pelo dije, bueno, pues antes de ver el drama y cómo se me cae el pelo, me rapeé yo. Recuerdo que la oncóloga me decía, María, no sabes cómo te está ayudando tu actitud y le dije, sí que lo sé. Y otra de las cosas que también me parece cuanto menos curiosa y bueno contarlo es que la oncóloga me dijo, María, un 80% de probabilidad, 90%, es que esto sea genético. Y de verdad doy mi palabra que sabía que no. En la primera quimio me dijeron, bueno, pues vamos a hacerte la prueba genética y no lo era, Sammy, no lo era. Y yo lo sabía. Sabía el poder que había tenido ahí. También te digo, si yo llego a ir al ginecólogo cuando el médico me dio la cita, yo no estoy aquí hoy. Yo escuché a mi cuerpo porque comencé a amarme. Cuando tú te amas te escuchas, que al final yo digo, las terceras personas, vale, nos dicen cosas y está muy bien, pero no hay mejor médico que uno porque nuestro cuerpo nos habla. Pero si yo no me amo, no voy a escuchar lo que mi cuerpo me está diciendo en ninguna área de mi vida. En ninguna. Y entonces, bueno, pues en la baja empecé con un podcast. La quimio daba para mucho, eran cinco horas, además en soledad porque fue una semanita justo antes de la pandemia. Entonces, imagínate cómo la soledad me llamó, ¿no? Y ahí estuve muchas horas sola. Después en casa también te daba para mucho y yo decía, no, lamento y quejanos, todo lo contrario. Voy a ocuparme y qué es lo que deseo. Deseo comunicar, transmitir. Que el mundo sepa lo importante que es amarse en prioridad. Porque si yo me amo a mi bien, voy a amar al mundo y voy a hacer feliz a los demás. Bueno, que me voy, que yo me pongo a hablar a mí, no vean. Mucho. De hecho, bueno, verás que me he emocionado, ¿no? Jun decía que hay un 5% de consciente y un 95% de inconsciente, ¿no? Y muchas veces con nuestros pensamientos que están ahí, pues al final también somos energía y muchas veces pues vamos atrayendo, ¿no? Y estamos sometidos a situaciones que al final cuando las negamos, al final, pues nos dejan sometidos y no nos transformamos, ¿no? Entonces era un poco lo que dices. Tú hablas en el libro además de la niña interior, del inconsciente, del soltar, ¿no? De muchas cosas, de las cargas, ¿no? De que al final hemos crecido pues con ese pensamiento además lo pones ahí, ¿no? De sin ti no soy nada, sin el otro, ¿no? Pero al final nos desconectamos de nosotros mismos y dejamos de amarnos y entonces no podemos amar a nadie porque estamos pidiéndole al otro que resuelva lo que nosotros mismos no resuelve. Exacto. Entonces es un... Eso es la frase de si espero de ti es porque tengo falta de mí. Totalmente. Y eso es una frase que yo digo mucho porque es que al final si estoy esperando del otro es porque yo no me estoy aportando lo que yo realmente necesito y lo que yo soy. Es como digo muchas veces, ¿no? Si digo te amo que de verdad salga de mí, ¿no? Porque tú me lo digas. Si yo estoy diciendo porque tú me lo digas realmente yo no lo estoy sintiendo. Lo que estoy es teniendo una carencia de amor hacia mí misma y espero que me la des tú. Fíjate ahí como están las heridas, ¿no? Al final que encubiertas cada herida, ¿no? Con una máscara, ¿no? Cuando tú eres pues muy dador y estás ayudando todo el rato en realidad estás reclamando también ese afecto, ¿no? A través del otro porque tú mismo a veces no te lo das y hasta que no te sientas en tu interior y te escuchas y te das ese amor que tanta falta te hace no te das cuenta que estabas hacia afuera y no hacia ti. Claro, y es lo que te decía yo en consulta siempre todo muy muy bien pero cuando, bueno, pues cuando la vida te da ese, ese, bueno, pues aprendizaje porque no me gusta decir golpe y no me gusta porque al final hay que abrazar todo lo que nos ocurra en la vida porque nos está ocurriendo para algo. Irnos, nos vamos a ir todos, no sabemos cuándo, no hace falta estar enfermo para irte antes que una persona que está súper sana. Es que eso, hay que tomar conciencia de eso, no creernos inmortales porque no lo somos. Yo tengo súper claro que desde que me ocurrió aquello, bueno, siempre lo hacía pero ahora de una manera que no te haces una idea, cada cosa que haga en mi vida, Samy, absolutamente cada cosa es porque la quiero hacer. Con cada persona que comparto tiempo es porque esa persona de verdad me importa, le aporto y me aporta. No voy a hacer nada que no quiera hacer y sí, porque muchas veces dicen bueno, pero es que hay compromisos, es que, claro, yo voy a compromisos pero si estoy en un compromiso, yo qué sé, una boda de una, pero esa persona a mí me importa, para mí no va a ser un compromiso porque voy feliz porque te hago feliz y hacerte feliz me hace feliz. Es que al final todo es así pero todo empieza en uno. Es que si yo no empiezo por mí, todo es mentira. Samy, al final todo es mentira, estoy viviendo una mentira, voy con una careta y la vida me parece un coñazo. Es así y estoy levantándome porque me tengo que levantar y estoy yendo a trabajar y así no podemos vivir. Es que así el mundo va como va y así hay tantas carencias, así hay tantas cosas que realmente son feas y el ruido tiene que sonar por lo bello, la luz tiene que prevalecer y por eso mismo yo poniéndome la quimioterapia de verdad que veía tanto dolor, tanto dolor y tanto sufrimiento, obviamente estábamos todos con cáncer, ¿cómo vamos a estar? Pues claro, pero hay que intentar hacer las situaciones bellas dentro de lo dura que sean porque hay situaciones que son muy duras, claro que sí, por supuesto, pero está de mí, está de mí cómo convertir el sufrimiento, cómo transformarlo, cómo cerrar los ojos y mientras eran cinco horas ahí, en vez de decir, ay, lo que me están metiendo en el cuerpo tal, decir, estoy sanando, estoy aquí porque estoy sanando, yo iba a ponérmela aquí y me decía, venga, entraba al hospital diciendo, mi salvación, voy a sanar, en vez de estar con cáncer y de verdad que estábamos todos ahí, a mí me decían, María, te tienes que poner en la cama porque son cinco horas y yo decía, que no, en la cama no, y en la cama, pero yo en la cama y sonreía, nadie me sonreía, entonces, ahí empecé con el podcast, ahí empecé con el podcast y llegaba a casa y como me encanta que también tengo locución, con la locución y demás, empecé con el podcast, empezaron a llegar mensajes de una chica que acaba de salir de un coma, bueno, que había estado tres meses en coma, cómo le ayudaba, más personas con cáncer, bueno, gente de todo, y yo decía, bueno, María, esto tiene que llegar a más gente, esto no puede quedar así y entonces dije, como me encanta escribir, pues voy a hacer un libro, ¿por qué no? Si me encanta escribir, ¿por qué no voy a hacer el libro? Y en la baja, el podcast, estudié coax, hice el libro y me llegaban mensajes cada vez más y dije, bueno, pues venga, tengo que hacerme un Instagram abierto, soy un poco reacia a eso, pero mira, pues mira, ahora ya lo suelta que estoy ya con el COVID, porque... Ya no hay quien te pareció, qué bonito, o sea, por una parte nos cuesta mucho exponernos, ¿no? Porque decimos, es que, pues por esos juicios, ¿no? Porque al final estamos en el que van a enjuiciar, lo voy a hacer bien o no, pero se puede ayudar a tanta gente, o sea, ahora mismo, si tú y yo no nos quedamos atrevidos a exponernos aquí, pues con nuestros miedos, pero abrazar esos miedos como impulsores, pues no habríamos tenido, no los habríamos conocido y no estaríamos aquí hablando. Claro, totalmente, no estaríamos aquí y a saber pues a cuántas personas puede llegar esto y con una persona que esté sufriendo y ahora mismo nos vea y le salga una sonrisa o se empodere y diga, Jolín, que sí, que la vida merece la pena, que ya vale, que ya vale la queja, que la queja me está alejando de mí misma, porque estoy dejando de vivir cada día. Es que vivir es bonito cuando tú te amas y si no te amas, vivir no es bonito. Es que es así. Y hay que, hay que, como la Matiuska que has abierto, hay que volver a esa luz, a esa esencia que somos, porque todos somos, de verdad, es que somos lo más, somos lo más y tenemos que descubrirnos para comenzar a crear la vida que de verdad deseamos. esta vida no puede ser trabajar en lo que sea por ganar dinero. Es que esto lo digo mucho, que valemos mucho como para no desprender nuestra luz. Si yo no desprendo mi luz, no estoy ayudando nada en el mundo. Por eso, lo mismo, en lo del Instagram y aquí estoy contigo y con, bueno, pues, con todos los que quieran estar. Fíjate que muchas veces nos dan las alas, ¿no? Tenemos esas raíces y esas alas que nos las prestaron para compartirlas al mundo, ¿no? Si tú tienes esa salida de don, compártelo, ¿no? Yo muchas veces lo digo al final de eso que es tuyo genuino, ¿no? A mí me gusta mucho ese poema de Eduardo Galeano, ese un mar de fueguitos, ¿no? En el que todos brillamos con nuestra luz propia. Hay fuegos de todos los colores y eso es lo bonito, ¿no? Que cuando tú te juntas tú tienes un don que yo no tengo pero yo me nutro también de ese don tuyo y tú del mío y ese encuentro que se produce tan íntimo y tan bonito que genera nuevos puentes yo creo que desde esa mentalidad se puede construir esta red en la que estamos todos. Cadena de favores, cadena de favores. Al final todos tenemos algo único e inigualable que aportar en este mundo. Pero lo que siempre digo, si yo no me encuentro y no estoy conmigo no voy a saber dónde está mi luz. Si yo no me ilumino a mí ¿cómo voy a iluminar a los demás? Es imposible. Es que no... No es... Somos energía, María. Si yo estoy contigo y yo veo que tú tienes esa energía, esa luz, esa sonrisa que llevas... Y tú, y tú. Pero al final es que se contagia y entonces te elevas y al final pues hay días que puedes tener una energía que sea más densa pero al final dices es que tengo que cuidar mi energía para cuando me junte con otro que en qué energía salgo yo a la calle. Voy con... Claro. Estamos en el modo víctima. Yo la primera estoy a lo mejor en la queja y me doy cuenta y le pongo conciencia y digo es que aquí ¿cómo he estado aquí con esta actitud? Es también ponerle conciencia y decir bueno, a veces me bajo abajo pero soy consciente y me voy observando y voy siendo muy curiosa. Pues a mí de verdad te digo que yo desde el cáncer porque bueno después hubo complicaciones o nunca lo he contado pero que no fue solo el cáncer que después sabes que pasaron cosas entre una quimio otra y demás y yo le prometí a la vida de verdad que se lo prometí que no me volvería a quejar y que cada día es una nueva oportunidad para conocerme más y para sonreír más tenemos que tener mañanas felices como yo digo porque si yo tengo una mañana feliz es porque he dormido a gusto y es porque voy a echarle al día alegría y vida pase lo que pase si dentro de mí estoy bien lo voy a afrontar de una manera u otra y yo de verdad que desde aquello intento quejarme bueno intento no es que me atrevo a decir que no me quejo me atrevo a decirlo y personas que se quejan yo intento darle la vuelta pero si ellas no quieren no podemos hacer nada no podemos hacer nada cuando uno no dice da zapatazo y dice me merece la pena esto quiero vivir quiero vivir cada día sonreír quiero amar mi cuerpo quiero cuidarme quiero rodearme de gente que de verdad es como dice María Estapé es vitamina claro que sí claro que sí pero para eso por eso mismo yo estoy abriendo este balcón y he creado el hábito meraquientí para que no haya que llegar a un cáncer o para tomar esa conciencia porque yo era consciente pero no de esta manera tan amplia tan amplia porque todos los días son increíbles absolutamente todos y si estás aquí es para algo entonces presta atención a todo lo que te está ocurriendo en el día porque hay muchos mensajes para ti y cuando estás despierto es que es lo más porque ves mensajes por toda parte y todo y todo es una es abrirte al mundo sutil a ese lenguaje que la vida te manda a lo mejor te pone una pluma o a lo mejor te pone pues mira una araña un nido de arañas que está ahí un número como buena tejedora pues todas esas cosas que tú te vas abriendo a esos mensajes o a esa persona con la que te cruzas viendo desde otro lugar y viendo belleza porque muchas veces la vida la podemos mirar desde dos lugares con la oportunidad de que todo es una posibilidad y de que hay apertura o desde el otro lugar ya lo decía en el hombre en busca de sentido tenemos muchas cosas pero no nos pueden quitar la voluntad de elegir qué hacemos con lo que nos pasa o me quedo ahí o tiro hacia adelante con todo y amo la vida para que a todo pulmón claro claro es que es lo que te decía o amas y abrazas o sueltas y desapareces porque al final estás siendo una máscara un ser inerte que realmente va por el mundo sin ser y realmente o sea cuando tú te amas comienzas a vivir desde lo que eres y no desde lo que tienes porque no tenemos absolutamente nada pero lo somos todo y es así cuando yo soy estoy si yo no soy es que no estoy no estoy en ninguna parte entonces hay que comenzar por dentro para abrir la puerta de fuera si yo no estoy dentro conmigo abro y me voy a caer y todo lo que va a venir al final van a ser pues cosas que realmente no son agradables pero si tú estás bien contigo lo vas a convertir en agradable y es muy importante de quién nos rodeamos y hacer como yo digo hay que hacer limpieza muchas veces porque todo son etapas y las personas no permanecen siempre ahí y porque son de la infancia que son de la infancia pues bueno yo sí tengo amigos de la infancia pero hay muchos otros que gracias por el tiempo compartido por ese aprendizaje pero ahora ya no estoy en esa sintonía y es maravilloso es maravilloso Sammy y desapegarnos muchas veces estamos más en el pasado en el futuro preocupados por qué pasará por aquello que pasó por aquello que dejé en vez de estar viviendo este momento presente con atención plena disfrutando cada momento como este que ahora mismo es el momento más importante de las dos claro ahora mismo lo más importante en mi vida eres tú tú y los que estáis ahí eso es lo más importante de mi vida no tengo nada más que tengo a mí y como me amo decido crear este momento contigo y todos los que estemos aquí pues nos amamos es que es así y este es el momento más importante de nuestra vida este no hay otro como siempre digo de la película el guerrero pacífico que es que eso me encanta es dónde estás aquí qué hora es ahora y dice quién eres este momento pues eso somos así somos efectivamente y fíjate yo me doy cuenta cuánta autoestima nos hace falta porque estamos muy muy dañados en la autoestima en ese amor propio en ese autoconcepto en ese querernos parece que si nos queremos nos hemos creído que es que íbamos a ser estábamos subidos un poco de ego y hasta que tú no te quieres a ti es que no puedes querer ni cuidar a nadie no no esto también lo digo muchas veces casi me atrevería a decir que el 70% se enamora antes de una persona que de sí mismo me atrevería a decirlo me atrevería a decirlo y al final es lo mismo todo te vale y por eso hay muchas relaciones que son fallidas porque como tú no te amas en el momento que ya alguien te quiere ahí te agarras te agarras y por eso no salen bien porque realmente tú estás porque tú no te quieres a ti una relación que realmente se ama esa relación al final todo lo va a solventar y todo y va a poner va a poner amor en cada gesto y en cada acción va a ser una relación meraki me encanta porque fíjate hay un poco también en las relaciones nosotros al final sentimos al otro cosas el otro bastante tiene con resolver lo suyo yo eso lo digo también mucho como para resolver lo nuestro entonces cuando llegamos a ese encuentro que yo estoy completa que tú o el otro está completo y ahí nos encontramos respetando nuestra individualidad ahí es cuando se produce el verdadero encuentro eso es fabuloso claro ahí está el encuentro cuando cuando ni yo dependo de ti ni tú de mí me encanta como eres en tu totalidad te encanta como soy en mi totalidad y nos acompañamos y volamos volamos y cuando hay alguna pues algún desacuerdo algún desencuentro está bien es más conocimiento para ambos y al final es más crecimiento para ambos también y desde la necesidad a mí me gusta mucho también la comunicación no violenta por favor esa es la mejor es verdad muchas veces tenemos muchos conflictos porque no le expresamos al otro lo que necesitamos porque no le decimos mira es que yo ahora mismo o esto no me ha caído bien o me he sentido aquí que has vulnerado algo de mí o que quizá cuando nos expresamos desde esa manera corazón abierto con el otro es cuando realmente las cosas se vuelven a recolocar desde el amor desde el aprendizaje para ambos no hay nada más bello que lo que estás diciendo cuando realmente te abres de corazón y eres tú y estás amando de verdad a la persona y la persona te está amando a ti ahí es que de verdad es que eso es una explosión de luz totalmente cuando hay amor es que cuando hay amor de verdad todo va a estar bien y un desacuerdo al final va a ser un aprendizaje y con un abrazo se unirán dos almas bellísimas e imparables es que el amor todo lo puede pero todo lo puede cuando yo me amo a mí cuando soy mi prioridad cuando mira es que cuando eso pasa no te vas a adentrar en algo que tú crees que te puede hacer perder el equilibrio y cuando no te amas como ya estás sintiendo algo pum ahí te metes ahí te metes y después pues pasan las cosas que pasan en cualquier área de la vida absolutamente en cualquiera en trabajo familia pareja amigos da igual es que cuando me amo cada cosa que vaya a hacer mi alma va a prevalecer y si prevalece mi alma es que me amo de verdad y voy a prevalecer ante todo además tú hablas mucho del alma de escuchar también de esa intuición de esa energía de ese silencio tan necesario equilibrar también esas energías porque la acción también no es necesaria ese guerrero noble que va a su objetivo pero también esa parte de energía femenina de la intuición de la creatividad de la escucha interior muchas veces tenemos miedo a quedarnos solos con nosotros mismos a ver que nos vamos a encontrar ahí a mí pues a mí es algo que me encanta quizás porque porque como tuve que estar en soledad en ese momento es que claro cuando tú estás solo en un momento pues bueno que estás solo y que tal pero cuando estás solo en un momento tan tan duro ya al final la soledad después la buscas porque te has encontrado de una manera tan brutal estando tú contigo sí o sí es que estar solo en una habitación no todo el mundo sabe estar solo consigo coge el teléfono rápido a ver qué plan hago no me quiero quedar solo en casa porque es sábado mediodía y tal tengo que hacer algo bueno qué mejor plan hay que preguntarte qué te apetece hacer que casarte oye sabes que es a mí yo me casé conmigo hombre hay que casarse con uno mismo y tomarse cafés con uno mismo continuamente yo me casé conmigo pero de verdad que cogí un anillo que me guste te lo juro que de verdad que no es broma que me fui a me dije Jolín me amo me respeto estoy conmigo a gusto ahora sí ahora sí conozco el amor verdadero ahora sí voy a conocer a la persona de mi vida ahora sí pero no sin comprometerme conmigo que no me voy a volver a ser o sea ni me voy a culpar ni me voy a hablar mal ni me voy a tratar mal no no voy a consentir que en mi vida entre personas que realmente me van a alejar de mí y para eso tú requieres un compromiso contigo misma ¿cómo te vas a comprometer con otra persona sin haberte comprometido contigo? y yo me compré mi anillo me fui a la playa y me casé un vestido blanco y flores en el pelo seguro de verdad que sí me casé conmigo me casé conmigo y me amo y me quiero y me acepto y me respeto y cuando veo algo que digo uy María pues nada lo escribo lo medito y tomas el cambio el cambio de todo empieza en ti cuando cambies contigo comenzará el cambio que estás esperando que caiga del cielo es una magia ese casamiento con uno mismo tan importante el aceptarte porque muchas veces hay partes de nosotros que no aceptamos porque a veces lo somos todo también somos ira también somos alegría también somos tristeza entonces abrazar cada emoción acogerla y decir bueno pues ahora estoy en este momento lo cojo lo abrazo y casarme conmigo y decir tener ese compromiso yo hoy me he puesto una camiseta que no se ve pero era en tu nombre que pone soy la mujer de mi vida y he dicho me gusta y me conectaba a ti de ser la mujer de mi vida que bello que bello amarnos y aceptarnos como somos cumpliendo años con nuestras arrugas más gorditas más delgadas con cosas que no sabemos con otras que sí pero desde ese lugar porque somos mucho más de lo que nos contaron y nos creímos que éramos lo podemos ser todo es que es que lo que nos cuentan nos lo cuentan pero yo soy lo que yo quiero ser yo decido quién soy dónde voy qué hago y qué quiero y qué no pero claro como nos quedamos con lo que nos cuentan con lo que hay que hacer con lo que y me enseñan a todo menos gestionar mis emociones dónde voy dónde voy si no sé hacer nada porque como no me siento a mí qué voy a sentir en la vida qué voy a hacer lo que me digan que haga vale bueno pues venga pues lo voy a hacer y así pasan las cosas que pasan que cuando realmente ya llegas a la adolescencia ya conoces el dolor ya conoces la rabia ya conoces las envidias la tal pam 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 pues que todo el mundo en algún momento de su vida explota porque como las emociones no nos las han enseñado a nadie y al final cada uno pues con un trauma u otro al final es donde entra y no todo el mundo es cierto despierta de esa manera y es muy importante por eso está estos directos por eso estos libros y por eso eso porque hay que tomar conciencia y para eso pues hace falta voces y hace falta luz y hace falta expansión y que esta vida merece la pena cuando te amas así que por eso una manera también de respetarte a ti que los otros te respeten es un tema de límites que muchas veces nos pasa como si yo no me respeto han invadido mi zona ¿me estoy respetando yo? ¿estoy prestando yo atención a mí a lo que quiero o estoy cumpliendo las expectativas de otros? hay que poner límites es muy importante absolutamente como lo digo en todas las áreas de la vida porque si yo no pongo límites al final me van a pisotear y al final voy a ser una marioneta de la vida y de lo que los demás quieren que haga pero ¿y dónde estoy yo? ¿y qué quiero hacer yo? y me gusta realmente lo que estoy haciendo con quién estoy donde estoy trabajando en la ciudad que vivo ¿qué estoy haciendo? ¿y por qué yo qué sé me he casado y sigo y sigo y sigo si no quiero seguir aquí? ¿por qué? no hay que crear la vida que uno desea porque esto se va y no sabes cuándo no pierdas más tiempo no pierdas más tiempo ni un segundo cuando se quite este directo todos los que estáis escuchando te preguntas ahí reflexionando fuera todo a leerlo a crear el hábito y todos a reflexionar es muy importante también adentrarnos en nosotros con esa mirada curiosa que nos hace salirnos de cuando tenemos un episodio o algo salirnos de ahí ponernos por encima y decir ¿qué está pasando aquí? o ¿qué personaje? o ¿qué máscara llevo? o ¿en qué me estoy convirtiendo en esta situación cuando a lo mejor pues estoy permitiendo que me invadan o en una relación que no me hace bien desde ahí mirarnos y aprender de nosotros mismos claro es que es que si tú no aprendes de ti y no sales de donde no eres feliz al final los días van a seguir pasando van a seguir pasando y tú vas a seguir en una vida que realmente no eres feliz y vas a seguir o por bueno es que puedes seguir por equis motivos es que ¿cómo voy a dejar esto? por esto por esto siempre va a haber un pero siempre siempre que no quieras encontrarte con tus miedos van a estar todos los peros ahí y cuando te atrevas claro es que cuando me enfrento a mis miedos realmente voy a sufrir ¿eh? y lo voy a pasar mal y voy a estar triste pero va a merecer tanto la pena y después te vas a empoderar y es lo que digo y comienza el vuelo de tu vida cuando te enfrentas a tus sombras a tus dudas a tus inseguridades a tus miedos los abrazas los conviertes en lo que sí quieres te empoderas y comienzas el vuelo de tu vida pero hay que abrazar las cosas que no nos gustan de nosotros porque todos tenemos cosas que no nos gustan y cada día a lo mejor descubrimos una nueva ¿eh? que tú dices uy ¿esto qué es? y está bien hay que permitirse es que es yo también a veces soy claro tengo rabia y a veces pues yo no soy amable y a veces me molesta que me hablen hay que permitirse también ¿no? dejarse ser esa perfección que no existe y esa capa de superwoman o de superman en la que queremos llegar a todos y ser perfectos para todos y amables para todos porque a veces pues no somos tan amables y no pasa nada me lo permito nos lo permitimos pero también es verdad que desde desde todo lo ocurrido en mí cuando a lo mejor digo uff María que vas a decir algo que no ya lo controlo claro ya lo controlo y ya no hago no actúo de esa manera que realmente era errónea para mí y al final creaba culpabilidad y al final si te crea culpabilidad no te hace sentir bien contigo y eso te quita sueño te vuelve ir ascible entonces en el momento que tú estás bien contigo y te amas vas a tomar control absolutamente de todas las emociones que te vayan a surgir y ya de ti depende que salgan o no salgan en mi libro en mi libro digo de esto hablo también del tema del control de las emociones y demás y de cuando las abrazas pues como todo se convierte de otra manera porque tú lo conviertes en lo que tú lo quieres convertir y por supuesto que ocurren situaciones que no dependen de uno y que no vamos a saber cómo afrontarlas pero si hay calma dentro de ti esa situación la vas a afrontar de una manera te aseguro que mucho mejor que si tú no estás bien contigo al final es como tener una actitud constructiva en la vida o reactiva en vez de cuando estamos reactivados estamos bien entonces estoy construyendo y dices bueno esto pasa aquí le pongo conciencia mido y creo pues oye una nueva reacción diferente que construya pues oye un lugar de encuentro con el otro ese entendimiento esa voluntad de comprender al otro también el otro también tiene sus batallas que está lidiando a lo mejor no va conmigo es otra cosa que tiene él y no soy yo entonces también quitar esa parte totalmente y es que esto que acabas de decir es súper importante porque en el momento que realmente tú tienes conexión contigo empiezas a tener una empatía y una compasión brutal porque te das cuenta de que Jolín pues que a lo mejor esa persona todavía no ha tenido ese despertar de conciencia para amarse y que está actuando así porque realmente no se ha afrontado con sus miedos con sus inseguridades pero tú que estás amándote no te vas a volver igual ni te vas a volver y te vas a decir ni al revés vas a verlo desde la compasión y desde el amor y desde el entendimiento y ya pues tú le guías por el camino que realmente consideras si se quiere dejar ayudar siempre si no se quiere dejar ayudar obviamente no pero es cierto que cuando te amas lo ves todo desde la compasión desde el amor es mucho más bonito mucho más y al final imagínate el juicio cuando juiciamos algo al final somos del amor que somos y cuando al final dices que me hace sentir esto en el cuerpo este juicio esta crítica me hace sentir bien me acerca el amor que soy o me está alejando me está alejando pues entonces ahí no ir a esos lugares donde al final reside el amor uno de estos lugares es este libro a mí me gustaría yo sé que lo pueden adquirir cuéntanos un poquito para los que quieran saber a mí me parece un libro para tener lo que decías tú de cabecera para regalar y para abrir en cualquier página del libro y leer porque todo nos va a dar un mensaje mira es un libro que bueno como cuento como ya os he contado nace desde el cáncer nace poniéndome la quimio y bueno desde el podcast y demás y es un libro que realmente me gusta más que llamarlo libro me gusta llamarlo es una guía para el alma es un libro que debe rondar por casa por cualquier sitio no tenerlo donde tengas todos los libros en el sitio más inusual ahí tiene que estar Meraki porque es un libro que realmente lo que hay que hacer no es leérselo de principio a fin cada vuelo no tiene nada que ver uno con el otro y es un libro para que tú conectes contigo lo cierres sientas y a ver a ver por qué vuelo te abre y qué te tiene que decir qué mensaje tiene para ti es un libro para que cada vuelo te empodere te haga conectar contigo salir al mundo a volar Meraki es hacer las cosas con amor poner el alma antes que tus pasos preguntarte si realmente quieres hacer las cosas que vas a hacer y no ir por inercia a hacer cualquier cosa que todo lo que hagas realmente sea porque nace de ti y deseas hacerlo y crea el hábito Meraki en ti te invita a tu encuentro a darte cuenta de quién eres de que lo más importante absolutamente lo más importante antes que nada es el amor hacia ti que si no te amas a ti es imposible que ames nada de lo que hagas en tu vida absolutamente nada y bueno pues te invito a tu encuentro a empoderarte y jolín a que te des cuenta que todo merece la pena pero nada va a valer si no te das valía tú y no te amas por excelencia a eso invito a crear el hábito Meraki en ti ahora lo vamos a poner cuando volvemos yo voy a poner el enlace porque lo puedo adquirir en muchas plataformas Amazon en el Corte Inglés la Casa del Libro pero yo voy a poner un enlace directo cuando colguemos este directo por si queréis adquirirlo ella luego va a venir también a Madrid ya no os dirá fechas va a estar también en la Feria del Libro ¿verdad? sí voy a estar ahí en la Feria del Libro firmando la semana que viene yo creo que ya sabré la fecha y en mi Instagram pues ahí la pondré y nada me encantará ver a las almas por allí volando en tus vuelos y luego pueden trabajar contigo también cuéntanos sí bueno yo paso consulta a ver yo estoy en Málaga en Málaga presencial y también la paso consulta online hago bueno sobre todo es a nivel de Flores de Bat trato las emociones que también en mi Instagram pueden ver mi página web y ahí explico todo lo que hago porque hago un viaje desde el primer pensamiento que tenga la persona hasta el último pensamiento que tenga y a raíz de eso pues vamos vamos haciendo un vuelo un vuelo muy bueno al interior qué maravilla mira como lo que queríamos era pues volver al alma volver a esta esencia con la que nacemos así puros como los niños con esa inocencia con ese asombro cuando abrimos los ojos y esa sonrisa y vemos las cosas por primera vez qué te parece si cerramos los ojos respiramos si abrimos tu libro por una página y nos des tu pelo ¿te apetece? ¿lo abro yo? o sea ¿soy yo? ¿sí? no tú no no tú tú hazlo tú lo abres tú Sammy lo abro yo y hacemos tres respiraciones profundas conectándonos con este momento que es el momento más importante que estamos ahora mismo viviendo y con esta energía de todas las personas maravillosas y lindas que están aquí con nosotras y ahora voy a abrir en un vuelo que es el vuelo 36 y dice así logro voy a poner toda mi energía en ello porque lo voy a conseguir voy a lograrlo porque ya está pasando en mí y estoy generando lo hermoso y bello en mi cuerpo en cada rincón de mí para que la vida me lo entregue el momento no podía ser otro ni el escenario ni mi sensación el momento es ahora es estando conmigo es rodeada de lo que deseo es en el escenario de mi inspiración comprende tu presente y pon la dirección de tu camino ve por el camino sin duda sintiéndolo y levántate sin dilaciones no hay lamentos hay aprendizaje no hay duda hay decisión lo que veías tarde ya está llegando y todo merecía su tiempo amate como nunca hazlo porque si te quejas no lo haces si te hablas mal si dudas de ti has crecido muy pronto no lo hagas más con descuido cuídate mucho y así cuidarás y lograrás todo lo deseado aclara tu mente mímate respétate que nadie lo hará como tú que tu misión sea ser mejor cada día empezar por una o por uno mismo para poder serlo con los demás no te preguntes más por qué puesto que esa pregunta no creará ningún cambio en ti y te generará intranquilidad mejor cámbialo por para qué ya que esta pregunta te llevará a la solución del problema siendo así estarás más cerca de tu logro ten una meta clara mantén tus sentidos abiertos si siempre haces lo mismo y estás viendo que no funciona no crees que es hora de cambiarlo para que vivas la vida que deseas debes tener claro qué es lo que deseas y eso solo lo vas a saber si indagas en ti si te regalas silencios si escuchas más si escuchas más qué cuentas si persistes y no desistes confía que lo vas a lograr gracias 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 de verdad de verdad que sí logro casi nada qué bueno maravillosa tú maravilloso encuentro darte las gracias a ti a mí también los que han estado aquí dando comentarios bueno Gemma Laura de Veladas que inspiran no sé si queréis hacer alguna pregunta ahora antes de que os apetezca hacerla y que queráis compartir las chicas en Yosune que de hecho va a Málaga y ayer le hablé de ti estuve con ella ¿ah, sí? tienes que conectar con ella para que os veáis a un café claro por favor claro que sí gracias a Yolanda precioso abuelo maravilloso ay muchas gracias de verdad de verdad que sí qué bonito todo qué cadena de favores la vida tan bonita y qué bien ver cada vez más almas que se aman y así el mundo se va a convertir en mucho mejor mucho mucho mejor Sammy gracias de alma de verdad gracias además me encanta porque me dices me has llamado Sammy y cuando alguien me llama Sammy que es la gente que va a llegar a mí es que me llega al alma es que Samantha es como Samantha no Sammy desde la monja es que la gente que me llama Sammy es la gente que me abraza y yo la verdad que siento mucha gratitud por este directo y por todo lo que me ha permitido abrirme aquí me emociona porque porque hay tanta belleza que muchas veces nos perdemos en el victimismo en la queja y es que está todo lleno de belleza este encuentro un amanecer un atardecer un café con un amigo y a veces nos vamos perdiendo y el mundo es que está lleno de belleza es que has visto dices que te llaman Sammy cuando la gente te abraza pero como mi alma ya te ha abrazado en la distancia pues entonces me ha salido abrazarte y decirte Sammy ya eres Sammy ya soy pues nada ya seremos entonces ya nos vamos a volver a encontrar aquí en Madrid si en la Feria del Libro nos vemos y nos abrazamos claro que sí y nos vamos a poner ahora gracias a todos os cuelgo ahora el enlace y de verdad mucho éxito con este que llega el hábito Meraki que llega a muchas almas y todo el mundo por favor compartirlo regalar este libro ahora en la Feria del Libro porque es un libro fantástico gracias bella gracias de alma de verdad y un besito a todos y os abrazo el alma y volemos volemos muy alto que la vida merece mucho la pena de verdad que sí claro que sí un abrazo muy grande un abrazo enorme chao 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 chao